Hola, mi nombre es Cristina, soy de Ecuador y estudio Medicina en la Universidad Nacional de La Plata. Hace seis meses. Por la facilidad que Argentina nos brinda a los estudiantes extranjeros. A diferencia de Ecuador, que tú tienes que rendir la prueba de ingreso, aquí en Argentina no la rindes e ingresas a la carrera. Además de existir más de 120 carreras diferentes, que son totalmente gratuitas. La educación aquí en Argentina es mucho mejor y más personalizada. Como estudiantes ecuatorianos tenemos mucha dificultad al ingreso a las universidades y aquí puedes seguir la carrera de tus sueños de manera gratuita. El proceso de ingreso a las universidades en mi país consta de un examen de ingreso llamado Transformar, en el que se miden muchos tipos de habilidades y conocimientos de todos los estudiantes, por lo que es muy difícil el ingreso. En la Universidad de La Plata solamente presentas los datos generales y estás dentro de la universidad. La carrera de medicina aquí en Argentina es gratis. La universidad es muy grande, consta de mucho equipamiento para todos los estudiantes, además de que nos presentan muchas facilidades como estudiantes y podemos estudiar la medicina a fondo desde el primer año. En la Universidad de La Plata, como decía, nos ayudan con becas estudiantiles, también nos ayudan con los comedores universitarios, o sea que como estudiantes internacionales sobre todo, no estamos muy acostumbrados a los hábitos alimenticios de Argentina, nos ayudan bastante con eso y con apoyo sobre todo estudiantil, con apuntes, etc. Es una ciudad muy pequeña, pero al mismo tiempo es una ciudad muy segura. Es una de las mejores ciudades tranquilas y además de ser una ciudad de estudiantes, te sientes en ambiente, conoces muchos lugares y, bueno, hay mucho estudiante internacional, por lo que vas a conocer a bastante gente de diferentes partes del mundo. Yo supe de AC Estudios en el Exterior y gracias a las redes sociales, específicamente Facebook. La experiencia con AC Estudios en el Exterior fue muy buena. AC me ayudó con los trámites de matriculación en la universidad, trámites del DNI, el recogerme del aeropuerto, el traslado del aeropuerto a la residencia, a buscar una residencia aquí en La Plata, y con los procesos sobre todo de inscripción de certificados y todo eso, lo más importante de la universidad. La Plata es una ciudad de estudiantes, por lo que muchas de las plazas de trabajo aquí están dirigidas a los estudiantes. Te presentan facilidades de horario y puedes costear tus gastos tú solo aquí en La Plata. Mi consejo sería que busquen la manera de estudiar, que cumplan sus sueños, y que Argentina, sobre todo, te brinda la oportunidad que tu país no te la da, que entres al proceso y que puedas vivir la gran experiencia que muchos de nosotros hemos soñado en Ecuador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!